Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jartinero. El día de hoy te voy a mostrar cómo voy cuidando las bellas violetas africanas bebés. Recuerda que les pusimos estos clips para que las violetas no perdieran humedad, ya que en los domos es común que haya aberturas y se pierda cierta humedad. Vamos a abrir con mucho cuidado. Luego hay unos domos que traen estas partes muy fuertes y bueno, vamos a revisarlos. Aquí tenemos algunos bebés de violetas africanas. Amigos, recuerda que para el cultivo de la violeta africana es muy importante la iluminación. De hecho, me he dado cuenta que aún con la luz que tengo, me hace falta más luz y la luz es prioritario si tú quieres poder lograr tener bebés y que los bebés avancen. Si no hay luz, los bebés no van a avanzar. Recuerda que las violetas africanas no son plantas de sombra, son plantas de alta iluminación indirecta. Así me gusta, me gusta mucho esta palabra porque es verdad. Aquí te puedes dar cuenta cómo tenemos bien humedecida la violeta. La humedad va a ser muy importante para que los bebés se desarrollen. Cuando los bebés están naciendo requieren mucha humedad ambiental. Entonces vamos a procurar mantener el sustrato ligeramente húmedo la mayor parte del tiempo. También por aquí veo hojitas que están presentando manchas. Puede ser debido a que son hojas que están rezanándose. Pero quiero que veas qué belleza de violetas africanas. Así bebés, son lindas, son muy bellas. Y encima son varias violetas en una sola baseta. No hay nada más hermoso que lograr esto. Nos tomó mucho tiempo y dedicación. Para lograr obtener estas violetas yo las sembré como por diciembre, enero, 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 febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Casi nueve meses. Hemos tardado mucho en lograr que las violetas salgan. Se tarda mucho uno, amigos. Es muy tardado. Entonces, fíjate, casi un año de que estamos cultivando estas violetas africanas van a florecer hasta su segundo año. Es normal, pero son plantas lentas. Ahora, no todas les va a ir muy bien. Algunas van a batallar más que otras. Mira, por ejemplo, estas no les está yendo tan, tan, tan bien. Pero aún así las vamos a dejar y vamos a ver si ellas avanzan. Si le dan para adelanto, si le dan para atrás. Pues eso no lo podemos nosotros ya trabajar. Eso ya es parte de la violeta. La vamos a dejar aquí. Vamos a ver esta otra violeta. Mira qué bella está esta violeta. Me encanta. Está bien bonita. Muy bonita que están estas violetas. Y bueno, estas violetas las estamos regando una vez a la semana, cuidando mucho que haya humedad ambiental. Estas las vamos a acomodar así. Y normalmente en un domo me suelen caber solo seis violetas. Ahora, es importante que estas violetas ya las empieces a acostumbrar y a veces debes a que vayan colonizando la maceta. Si yo, por ejemplo, estas violetas las tengo, que aquí tuviera mucha tierra y las tuviera desperdigadas, ¿se puede? Sí. Pero a mí me gusta ir acostumbrando a que la violeta vaya ocupando o colonizando la maceta. Entonces, ya desde que empiezan a estar así, grandecitas, es cuando las empiezo a poner de forma independiente y no las separo hasta que ellas están listas para ser separadas. Ese también es otro detalle. A veces te va a pasar que tienes las violetas así, mira, como juntas. Aquí hay como dos o tres violetas juntas. Las vamos a dejar así mucho tiempo. Ya cuando estén más grandes las podamos nosotros separar. Bueno, vamos a cerrar. Recuerda que podemos poner agua en la tapa para mantener cierta humedad. Sellamos. Sellamos con estos domos. Estos domos son buenos porque se pueden apilar. Y con los clipsitos, que ahora voy a ir a la tienda de mis amigos, los chinitos. Yo le digo a mis amigos los chinitos porque son tiendas chinas, amigos, donde podemos conseguir este tipo de materiales. Mira, aquí puedes darte cuenta cómo está en chino. Y son unos clips. Dicen que actualmente China se está volviendo la fábrica del mundo. Yo creo que es verdad. Bueno, la vamos a dejar de este lado y vamos a ver las otras violetas que tenemos por acá. Este trabajo es bien importante que lo estés haciendo constantemente, de revisar las violetas africanas. De hecho, el trabajo del violetero es revisar que las violetas estén bien, que tengan buena iluminación. Todo ese tipo de cosas es muy, muy, muy importante. Las vamos a poner aquí y vamos a cortar las hojas que se estén pudriendo. Por ejemplo, esta hoja que se está como pudriendo la vamos a cortar. Aquí tengo unas violetas muy chiquititas que ya están recibiendo más iluminación. Y bueno, ni tan chiquitas, pues ya son violetas que ya llevan hasta nueve meses conmigo. Entonces es un periodo de mucho trabajo y de tiempo. Mira, esta hojita se pudrió. Se van a ir pudriendo las hojas, no porque la planta esté mal, no. Se van pudriendo las hojas porque están saliendo nuevas hojas constantemente. En las violetas de veces es muy común que se pudran hojas porque la violeta está sacando hojas nuevas y saca hojas nuevas y luego hojas nuevas etc. En este momento, yo te había comentado, lo único que podemos aplicar es un mousse de lombriz. Todavía no están listas para poderles comenzar a aplicar un triple 15, un triple 17, su primer alimento todavía no. Les vamos a dar chance de que crezcan porque también un triple 15, un triple 17 puede fulminar las raíces que son extremadamente delicadas. Por cierto, el sustrato, el mejor va a ser la perlita con tierra negra, vermiculita y también polvillo de coco, amigos, pero sale bien caro. O sea, todos estos insumos son muy caros, así que vamos a ir poco a poquito comprándolos. Los voy a poner aquí, de esta manera, así. Y vamos a traer otras dos. Estas sí están más grandes y las quiero poner aquí porque cada domo va a tener seis violetas. Si se puede, más, más, pero pues creo que nada más me caben seis. Mira, nada más. Ahorita he estado sacando bebés. Estoy sacando bebés para ponerlos en los domos de forma independiente, pero intento que sean bebés que ya estén muy enraizados para que este trabajo nos haga bien. Te comento que yo había puesto las violetas fuera de los domos y no les gustó. Lo odiaron. Necesitan el domo y aclimatarse. Y ya cuando estén más grandes, pasar por un periodo de aclimatación y que las podamos sacar del domo. Pero que sepas que este trabajo es de paciencia y de estar viendo cómo le va la violeta. Esta violeta, mira, aparece hasta que se variegó. De hecho, variegado significa que hay dos tonos diferentes. No necesariamente tienen que ser un blanco, un rosa o un amarillo. También puede ser un verde más claro. Se dice que es un variegado. Pero también es verdad que estas manchitas pueden ir variando a lo largo del tiempo. Entonces, pues hay que esperar. Y cuando te pase esto, que la hoja está muy amarilla, es porque le hace falta mucha iluminación. Aquí, por ejemplo, a esta hoja le hace falta mucha iluminación. Por eso está tan blanca. Las vamos a poner aquí. Que, como te digo, las quiero juntar. Normalmente las más grandes las dejo como en el centro para que cuando cierre yo la tapa podamos cuidarlas. Ahora, ahorita vamos a pasar al tema de las hojas y la clasificación de las hojas. Es muy importante que si tú vas a vender violetas, o bueno, si las vas a vender sobre todo, que las tengas clasificadas para que tú las puedas vender ya desde este tamaño. Yo estoy pensando en vender hojas de violetas africanas, en vender violetas africanas. Algunas son, pues, de registro realmente tengo muy pocas, pero sobre todo son noid, como les dicen, o violeta común. Aún así, no estoy muy seguro y todavía ando viendo precios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vender la hoja que los bebés. A mí me gustaría vender las plantas de arranque o los bebés. ¿De acuerdo? Se enviaría el domo, así. Se envía el domo y le pones aquí arriba otro y así es como se manda la violeta dentro del domo para que te llegue bien. Creo que es muy buena idea. Eso sí, tienes que saber que los costos de envío de las violetas son caras porque son plantas muy delicadas. Hacer que una violeta africana llegue bien a tu casa es costoso y es bueno invertirle en el envío para que te llegue muy bien. Bueno, vamos a cerrar esto. Les vamos a poner sus clipsitos. Esos clipsitos, cuando tengas domos realmente, de verdad, úsalos. Esto es lo que va a garantizar el éxito de tu cultivo porque hace que el agua no se pierda. Entonces, ahora, si quieres un domo que realmente te sirva muy bien, es mejor usar este tipo de envases. Aquí cortamos y vamos sembrando. De hecho, voy a estar aprovechando estas botellitas, ya que están aquí, para hacer eso. Yo lo que hago es que corto, por ejemplo, cada botella es diferente. Hay botellas que son de refresco Coca-Cola, de refresco Pepsi. Yo ahorita ya voy a empezar a resguardar las botellas. En estas lo que hago es que corto esta parte. Generalmente corto de esta manera y corto todo. Es que esta ya me la sé cómo funciona para que la botella tape bien. Cortamos también la etiquetita del B-Light. Yo tomo mucho B-Light, quiero que sepas que me encanta tomar la B-Light. Y así la dejo. Aquí, si quieres, puedes refinar un poquito la orilla. Ya ahorita voy a empezar a reproducir mucha violeta, amigos. Ya me siento más cómodo reproduciendo y también es probable que venda en mi ciudad, pero en mi ciudad lo voy a hacer cuando la violeta esté más grande. Y así, mira, y así hacemos una excelente casita para que puedan estar aquí las violetas africanas. Ahorita vamos a hacer más de estas y vamos a poner agujeritos con un cautín o con un fierrito. Vamos a hacer los agujeritos de estas botellas. Vamos a hacer lo mismo con otras botellas. Recuerda que este es un excelente contenedor para poder tener aquí violetas africanas. Sea que cultivemos hojas o de preferencia que cultivemos las plantitas, pues los retoños que nos van saliendo. Mira, a mí me gusta cultivar así los retoños en domo, pero también podría ser que una planta grande la pusiéramos ahí en lo que se va desarrollando. O sea, toma tiempo, no creas que esto es de la noche a la mañana. No, hombre, amigos, yo tengo violetas que van tardando. Eso sí, es muy importante que les des iluminación para que ellas crezcan más rápido. Si la violeta no le estás dando iluminación, no te va a crecer rápido. Vamos a convertir más botellas de V-Lite en pequeños domos. Cada botella es diferente, amigos, no creas que es lo mismo cortar una botella de Coca-Cola que una de V-Lite. Por ejemplo, las de Coca-Cola usualmente yo las suelo cortar por aquí. Déjenme hacer esto más. Las suelo cortar como por aquí. Hago por aquí un piquetito. Uy, no puedo entrar. Ahí está. Hago un piquetito y empiezo a mover de este modo. Y el chiste es lograr que no se escape el aire por donde estamos cortando. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es hacer unos pequeños cortes chiquitos. Como de unos cortes de un centímetro, dos centímetros, así, en todo alrededor de la Coca-Cola. Ay, no, por eso a mí me gustan las cocas, amigos. Ya voy a empezar a tomar más Coca porque me ayudan mucho. Y luego, cuando la vamos a poner, la dejamos así, ¿de acuerdo? Y bajamos hasta abajo. Y así es como logramos que tengamos un empaque súper bonito. Mira, se ven bien bonitas. Parecen unas casitas para las violetas. Aquí puedes sembrar hojas. De hecho, en esta voy a sembrar hojitas de violetas africanas. Puedes sembrar hojas de violeta africana miniatura. Lo que tú quieras. Para mí, estos son los mejores envases para poder cultivar violetas africanas porque el plástico es un plástico grado alimenticio. Es un plástico de altísima calidad. Es un plástico que está pensado para que el producto no se eche a perder. Entonces, estos tipos de envases son de mejor calidad. Los envases de estos son de mejor calidad que estos. ¿Por qué? Los domos son buenos porque nos ayudan, conservan la humedad, pero se escapa el aire. A veces no son tan prácticos. El plástico es de peor calidad. Es de una calidad menor. Entonces, es muy importante que tomes eso en cuenta. El único problema de los domos es que ocupan mucho espacio. También te quiero hablar de otro tipo de plástico que es el plástico de los frijoles de al litro. Aquí, por ejemplo, tengo un envase de frijoles. Este es un envase de frijoles de un litro. Este tipo de plástico no te lo recomiendo porque este plástico lo que sucede es que no... Cuando tú le pones la tapa y pones la violeta, se pudre. No sé por qué. O sea, siento yo que es el tipo de plástico que... Bueno, mira, te voy a dar la explicación de lo que yo pienso, pero pues de que son... De que se pudre la violeta, se pudre la violeta. Si tú aquí le pones la tapa y utilizas estos envases, la violeta no le va bien. Hay que entender también que hay gases que se van formando, gases naturales que la violeta va formando y que también es importante que esos gases salgan, pero también que entren otros. Y yo pienso que cuando pones el envase así y la violeta está adentro, eso no... Como que no le va bien a la violeta. En cambio, los gases que va soltando la violeta africana aquí, en este tipo de envases, se acumulan y llegan hasta acá arriba. ¿De acuerdo? O sea, como que hace ese efecto invernadero y hasta acá arriba llegan esos gases. Entonces, por alguna razón, este tipo de envases es el mejor. Estos no. Estos los que son así como de envases... Lo puedes intentar, si quieres. Yo no digo que no, pero cuando yo lo he intentado no me ha ido bien. No sé si también por el tipo de plástico, como que la temperatura, no sé. Por alguna razón no me ha ido bien utilizando este tipo de plástico. Me va excelente con las botellas de refresco y me va muy bien con los domos. Entonces voy a sacar más domitos. Uy, no, de amigos, de estas botellas tengo muchas. Hasta me da pena. Pero las vamos a trabajar. Acuérdate, cortamos por aquí y vamos a cortar estos. Aquí puede ser que incluso nada más lo le hagas así como unos cortes, unos cortes así en todo alrededor para que abra la botella cuando la pongas y que esto quede un poquito más alto. Ya ves, queda así. Pero a mí la verdad me gusta más cortarlos así. Cortarlos así, que quede como un panalito. Le cortamos así y ahora sí la vamos a poner de esta manera. Bueno, en fin, vamos ahora a calentar. Voy a calentar un desarmador para hacer los agujeritos. Esta es la mejor forma de reproducir violetas africanas, tanto si son bebés como si son hojas. Entonces vamos a hacerle los agujeritos, a llenarlas de tierra y a sembrar. Y bueno, ya que está este desarmador bien caliente, voy a hacer unos agujeritos. Es bien importante que estén estos agujeros para que pueda drenar. De preferencia si puedes limpiar con un algodón antes de hacer este paso, está genial. Para que el desarmador no se enfríe con el agua, con las gotitas de agua y podamos hacer un mejor trabajo. Igual voy con otro encendedor y limpio primero por dentro. Ah, es que sabes qué pasó? Que estos todavía me falta lavarlos. A este desarmador, cuando entra, el agua le quita la potencia. Pero pues no pasa nada. Vamos poco a poco y no nos van carrereando. Voy a hacer lo mismo con todos los demás. Y ahora lo que voy a hacer es rellenar. Vamos a poner tierra. Aquí, si tú puedes tener polvillo de coco, tierra negra, vermiculita, perlita, inviértele para que esto te salga mejor. Un costal de perlita te sale como en 650, 700 pesos y no te dura nada. Y el polvillo de coco también es caro. Entonces, cultivar violetas africanas con calidad, con altos estándares, pues te va a costar. Ahora, ahora que ya tenemos esta tierra, bien que mal me va a servir. Cuando yo ya compré mi costal de perlita, de vermiculita, de polvillo de coco, que como yo pienso que te llevas unos 2,500 en ese material, pero te rinde mucho, ¿verdad? Te rinde de buen tiempo. Haces los cambios de tierra. Ahorita yo te estoy enseñando el proceso, pero sí. Y fíjate, hasta las personas que nos dedicamos a cultivar violetas, muchas veces esto no es un hobby barato. Imagínate. Tengo que comprar el costal de 650 para la perlita. Bueno, en fin, vamos ahora sí a traer una planta que quiero transplantar en esta maceta. Voy a poner por aquí este domito. Este domito trae mucha violeta que queremos sacar para comenzarla a cultivar. Entonces, te voy a hacer la muestra. Como te digo, puedes sembrar hojas o puedes sembrar las violetas dos bebés. No pasa nada. Pues te estoy diciendo ahora sí que todos los secretos. Vamos por una palita para poder sacar esta belleza. Bueno, y después de este chorro mareador, ya quedó nuestra bella violeta. Mira qué bonita quedó. Aquí le hace falta la perlita, la vermiculita, el polvillo de coco. Es muy importante esos materiales, pero son caros. Aún, aunque te dediques al cultivo de las violetas africanas, pues ese dinero que estás gastando en la perlita lo puedes dedicar a pagar la luz, lo puedes dedicar a la colegiatura de tus hijos. Por eso el cultivo de las violetas africanas no es tan fácil. Y cerramos muy bien. Así es como esta violeta se va a quedar. Y dentro de unos, pues, pueden ser tres meses, cuatro meses, ya venimos y la sacamos. Esta es la mejor forma de cultivar violetas africanas para garantizar que tengas éxito. Vas a ver cómo la violeta crece, 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 crece y no deja de crecer. Y se va a poner bellísima y bien grandota. Me encanta hacer esto. Mira nada más qué bonita violeta. Ahora vamos a seguir con unas hojas y vamos a sembrar aquí en estos otros unas hojitas. Estas cositas que tú ves ahí son hongos. Son hongos naturales. Yo cometí el error de que no limpie la tierra con calor antes de poner las violetas. No le pasa nada a las violetas. Son hongos nada más. Es mi celio. Por ahí había visto en otro video una señora muy preocupada, pero eran en orquídeas. No le pasa nada a ese hongo. Pero si lo quieres eliminar con un cobre sistémico se elimina. ¿Dónde dejé mi cuchara? Con un cobre sistémico se elimina y ya está. Estas violetas son muy importantes para mí porque es una variedad que perdí. Y entonces nada más me quedaron las hojitas. No sé qué variedad es. Entonces vamos a sembrarla con mucho cuidado. Siempre manipulando con mucho respeto, con mucho amor y con mucha delicadeza. Para no romper las raíces. Entonces ya que está aquí la violeta la vamos a sembrar. Vamos ahí sembrando, acomodando la tierra. A veces vamos a ocupar más tierra. Venimos y llenamos. Cuando hago esto siempre intento regar porque la violeta ocupa humedad para que no resienta el cambio. Entonces siempre que hagas un proceso de que estás trasplantando, regamos para que la violeta no sienta el cambio. Y también regamos la parte de arriba de lo que es el envase. Vamos a traer el envase y a tapar. Aquí esas violetas se van a quedar por lo menos unos dos meses más para que puedan presentar sus raíces. Toma tiempo, ¿eh? Y así es como. Le ponemos agua y ya entonces siembras la violeta. Así. Y sellas. La aprietas un poquito para que selle. Ahora, esa violeta la puedes estar abriendo el taponcito. Por eso me gustan esos empaques. Porque abres el tapón y lo abres unas dos horas para que salgan y entre los gases que tengan que salir. Y eso lo puedes hacer por lo menos dos veces a la semana, cada tercer día. Y así es como la violeta se va a poner bien linda, bien bella y bien hermosa. Espero que te haya gustado este video. Yo me quedo aquí sembrando más violetas, cultivando más violetas africanas. Te mando muchos besos y muchos saludos. Y nos vemos. Hasta la próxima.